El laboratorio Merck solicitó a las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorización para su píldora contra el COVID-19. Entre tanto, AstraZeneca aseguró que su tratamiento contra el virus ha arrojado resultados muy buenos. El fármaco experimental ha contribuido a reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte. Continúa el avance en los medicamentos contra el COVID-19. La farmacéutica Merck solicitó autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para el uso de emergencia de la primera píldora contra el virus. La compañía solicitó específicamente luz verde para suministrar el medicamento a adultos que estén en riesgo de enfermedad severa o hospitalización. De ser aprobado, la MUNO-Piraví sería el primer tratamiento oral aprobado para tratar la enfermedad. El laboratorio británico Sueco AstraZeneca también anunció resultados positivos en ensayos clínicos de fase 3 de un tratamiento contra el virus. El cóctel de anticuerpos redujo el riesgo de casos graves o mortales en un 67% en pacientes no hospitalizados que habían tenido síntomas durante siete o menos días, cumpliendo el objetivo principal del estudio. La farmacéutica presentará el informe a las autoridades sanitarias y ya pidió autorización a la FDA de los Estados Unidos.